Buen día, buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. De verdad que tengan un día extraordinario. Miren, podríamos hablar de muchos temas, tangenciales, menores, podríamos hablar de cosas que duelen, digo, tengo un sabor amargo en la boca por algunas cosas. Pero hoy quiero hablar de cosas fundamentales, pero de paso les dejo el sabor amargo. Está muy bueno que Cristina se junte con el Levita, me parece bárbaro, me parece bárbara que pacten unidad, sobre todo en momentos que Cristina está muy débil, ¿no? Cristina está acorralada, está bueno que eso pase, ¿cómo no? Ahora, claro, para los que venimos de estar en la cárcel, a mí hace cuatro días que soy de nuevo un hombre libre, pero me comí cuatro años y cinco meses de cárcel. No por corrupto y por ladrón, sino por haber sido consecuente, no voy a poner a contar eso ahora. Ahora, qué lindo sería que Cristina, así como tuvo tiempo para juntarse con el Levita, en su momento eligió un camino distinto al nuestro. Nosotros, cuando nos pusieron la pistola en la cabeza y nos dijeron, plato mierda, como Pablo Escobar Gaviria, dijimos, mierda. No pactamos con Macri, nos sacaron 120.000 planes, se lo dieron a otros movimientos, y a Milagro Esteche y a mí nos metieron en la cárcel. Bueno, qué lindo sería que así como Cristina se juntó con Percipo, en algún momento tenga tiempo para levantar el teléfono y llamarnos a los compañeros que pagamos con nuestra vida y con nuestra libertad, que está tan caro, tuviera el mismo gesto para con nosotras, ¿no? Si no saben qué, llegamos a la conclusión de que la historia, la consecuencia y la coherencia del kirchnerismo no valen una mierda. Y yo no creo que sea así, porque el primer coherente, el primer consecuente en todo esto, que lo pagó con su vida, fue Néstor Kirchner. Pero hoy no les quería hablar de eso. Les quería hablar de algo mucho más importante. A veces me siento el 5 de este equipo que tengo que salir a cortar los avances del enemigo para después poner pelotas en profundidad que nos pongan en peligro de gol. A ver, queridos compañeros, compañeras, los que están en la radio, los que están en cualquier lugar del mundo, escuchándonos, paren las orejas. Dentro de 6 días, el martes 6, la van a condenar a Cristina. La van a condenar. La justicia del plan López, la justicia que abortó la democracia de los argentinos, va a condenar a Cristina. Y la va a condenar mal, mal. Van a buscar sacarla de la cancha definitivamente. Como este tema veo que no está en la agenda de ninguno de los brillantes dirigentes que tenemos, me animo a decir lo que hay que decir en estas tribunas. Yo hoy estoy convocando a la Federación de Tierra y Vivienda y al Partido Miele a un debate. Yo tengo hoy mucha diferencia con Cristina, pero no la quiero en la cárcel. Y me parece que a las nueve y media de la mañana del martes 6, cuando la condenen, tiene que haber miles de compañeros en las calles de la Argentina con corte de ruta por tiempo indeterminado hasta que los hijos de mil putas de la corte renuncien y se vayan. Que el bloco sea derrotado definitivamente. No me vengan con el quito cespamódico del 17 de octubre. No, muchachos. La verdad no. No me vengan con eso. Yo voy a proponer que a este que hoy vaya el corte histórico de la matanza y se quede ahí. ¿Cuánto? Un día, dos días, cien días, lo que sea necesario. Y que haya miles de cortes en todo el país hasta que estos corruptos se vayan. Hasta que vuelva la libertad y la democracia a nuestra patria. Hasta que esto se termine. No es el mejor momento mío con Cristina, pero me cago en eso. Ante ese tipo de acción, unidad de los trabajadores y del pueblo argentino todos para decirle fin a lo propio. Para pelear de verdad a fondo, hasta el hueso. No vayan a ser actitos pelotudos donde le hablan a Cristina como si fuera una estampita. No hagan cosas esparmódicas. No sirven para nada. Hay que pensar en grande. Hay que pensar en Gandhi. Hay que pensar en Mandela, en Luther King. En los grandes de la historia de la humanidad a la hora de pelear. Y no movernos de las rutas hasta que no se vayan. A la mismísima mierda. ¿Hasta cuándo vamos a seguir que sigan haciendo este tipo de tropelías? Lo digan después que no les avisé. A mí no me vengan con temas secundarios. No, no. El tema de esta semana es cuál va a ser la reacción del pueblo argentino ante esa condena. ¿Se van a hacer los boludos? ¿Van a hacer los wolf? ¿Van a mirar para otro lado? ¿O lucha? Y si hay lucha debe ser hasta triunfar, carajo. Eso no es lo que le voy a proponer a mi orga. Vamos a ver qué dice. Que tengan buen día. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!